Hoy te presento este increíble duplex ubicado en San Borja, a solo minutos del Pentagonito y Yomi Plaza. Este espacio tiene todo lo que necesitas. Acompáñame a verlo. Si buscas vivir en uno de los distritos más ecológicos de Lima, este duplex es el indicado. En el primer nivel encontrarás una amplia sala de estar con terraza y vista al Pentagonito, dos dormitorios, una espaciosa cocina con área de servicio y dos baños. Esta zona residencial se destaca por su extensa red de ciclovías, su ubicación céntrica y la proximidad a avenidas principales. En el segundo nivel una sala de estar, un dormitorio principal con walk-in closet y baño privado, además de una gran terraza adaptable a tus necesidades. No pierdas la oportunidad de mudarte a este lujoso departamento. No pierdas la velocidad, el mood es un niveau de laけれvación. Gracias.